Toda la comunidad de Free Fire sabe como es la personalidad de Nino Siempre le gusta joder a los demás, reírse y burlarse De verdad que siempre anda troleando a todos Así que yo creo que se merece una lección de vida Y aprovechando que estamos en Colombia en la casa de los aventureros Se me ocurrió una brillante idea Y es que le vamos a hacer creer a Nino que su cuenta está bañada permanentemente Una broma muy, muy fuerte Me infiltraré en su cuarto y meteré una cuenta bañada en su PC Sí, lo sé, estoy loco Y no solo eso, porque haré que todos los chicos que están en la casa Le digan que es un tremendo hacker y que al fin se comprobó de que es una rata Pero la verdad, creo que esto no será tan fácil Podría darse cuenta, o peor aún, que me descubra en el acto Pero por supuesto que este video tiene que superar la meta de los 10.000 likes Que si esto no ocurre, Nino habrá sido el campeón ¡Antro! ¡Antro, bro! ¿Qué pedo? Hermano, ¿me ayudas a hacerle la mejor broma del mundo a Nino? A ese güey le tengo ganas ¡Ay, chavo! ¿Pero dónde están Adonato y Yolo? No los veo ¡Loco! ¡Por fin te encontré! ¿Qué pasó? La guarda sabe una lumbra fuerte, ¿eh? ¿Qué pasó? Dime rápido Bro, ¿me ayudas a hacerle la mejor broma del mundo a Nino? Sí, loco, pero no lo grita, ¿no? ¿Está por ahí? No, está en su cuarto dormido Sí, acepto, mamá, matalo, ese graciao ¡Diablo, señorita! Yolo, Yolo, ¿dónde estará Yolo? ¡Yolo! ¿Qué pasó, Maestruli? Bro, quiero hacerle una broma a Nino muy buena ¿A Nino? Sí, ¿me ayudas? Él está ahí arriba Por eso, bajito, bajito, bajito ¿Me ayudas? ¡Salo! Muchachos, me estoy infiltrando en la casa, bro En uno de esos cuartos No sé cuál es Tal vez este Está Nino dormido Así que voy a hacer Un poquito ruido Aquí no es Aquí hay mucha música Esto es un armario, creo No, qué cagada Pensé que estaba dormido Están haciendo directo ahí Y Nino está aquí Me quedaré escondido aquí Hasta que se vaya Nino Acá está la cámara, muchachos Ahorita la voy a esconder Se me ocurre la idea de esconderme aquí Esperar que salga Y luego atacar Creo que es un plan maestro Dos horas después Uf, ya estamos aquí Y justo dejó la PC ¿Cierro esto? Uf, ahora que empiece el plan macabro Lo que debo hacer ahora, muchachos Es meter la cuenta bañada Y colocar las cámaras Esperar a que llegue Y la broma va a empezar Ok, voy a empezar a grabar La computadora en oculto 10 segundos más tarde Ok, creo que ya está grabando Voy a abrir la cuenta de BlueStacks Rápidamente, eh Antes que venga, bro Rápido, 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 rápido Más tarde Muchachos, miren lo que se ve acá, loco Estoy en la cuenta de Free Fire de Nino Mírenlo Mírenlo, mírenlo, mírenlo Sería más divertido que le metiera hacks A esta vaina, ¿no? Le meto un hack aquí Pim, pam, pum Y lo gané, nada Esa broma sería demasiado cruel Pero se la merece, eh Porque ninguna vez se pasa Muchachos, creo que ya metí la cuenta, loco Ahora sí se viene lo chido Está todo perfecto Si toca iniciar Automáticamente le va a aparecer un cartel Que diga que está bañado Esto es increíble, muchachos La broma va a salir muy bien Espero que esto salga bien Ay, ¿verdad, Nino? No La broma va a aparecer Y lo que va a aparecer Fёр, el hombre va a aparecer Y que la luz va a aparecer Cómo que se está acompañando Esas, ¿verdad, Nino? No No No, 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 no. ¿Y quién estaba aquí adentro, a parte de tú? Yo no entraba aquí. ¿Por qué piensas que entré aquí? ¿Está bien el cuarto? No sé, yo dejé mi cuenta abierta aquí, loco. ¿Y qué tiene? ¿Tiene algo? Mira lo que sale. ¡No te lo creo, Nino! ¡Nino, te banearon! Me banearon. ¡Perdiste tu cuenta, Nino! ¡Nino, tú eres hacker! ¡En serio, Nino, tú eres un hacker! ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Así le ganaste a Antronics? Ayer ustedes estaban hablando de eso mismo. ¿Por qué estabas pegando tiros raros, loco? Tiros raros no, loco. Tiros raros estaban jodiendo ustedes a uno, eh. Yo lo voy a hacer a todos, eh. ¡Tremendo hacker! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Lien que ver esto, muchachos! ¡Vengan a ver esto, loco! Ah, pues, un chiste para ti, entonces. ¿Verdad? Un chiste. ¡Vengan a ver! Yo grabo contigo, loco. Yo eres hacker. ¿Cómo es posible que yo grabe videos contigo con un hacker? Es un chiste, entonces. Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Miren esa vaina? ¡Miren eso, loco! ¡Donato, miren esa vaina dentro! ¡YOLO! ¿Qué es eso? ¡Ah, yo sabía! ¡Ya era hora! ¡Ya era un chiste, entonces! ¡Ya era hora! El uso de software. El no oficial de la arena. ¡Y LOCO ES HACKER! Pero como entró a su cuenta y la banearon. ¡LO ENCONTRÉ! ¡Yo dejé mi cuenta aquí! ¡Nada, te encontré! ¡Te encontré yo aquí! ¡Ah, me encontraste aquí! ¡Me encontraste a ti y ratita! ¡Ah, no! Con razón casi le ganas a Antronio el otro día. ¡Sí, con razón, loco! Y es la misma computadora, eh. ¡LO MISMO TODO! Y esa computadora ni es tuya, ni te gastes eso, loco. Ponla ahí, vamos a ponerlo en la red. ¡No, yo de una vez! ¡No, no! ¡Vamos a ponerme ahora! ¡Ah, voy a ponerme ahora! ¡Dale, pero muestra, muestra el cartellito! ¡Muestra el cartellito! ¡Ahí está, ahí está! ¡Grábalo, grabalo! ¡Grábalo por las historias, loco! ¡Loco, se te va a ir la cadera entera, loco! ¡Se te va a ir la cadera! ¡Despéramos el uso de software! ¡Ya era hora, ¿no? ¡Loco! ¡Ey, güey, güey! ¡Deja de clave sangriendo! ¡A la vez, loco! ¡Tranquilo, loco! ¡Camillo, gente! ¡Este es el PC! ¡No, que no llegue a los 100 millones! ¡No te vas a engañar a la gente así, hermano! ¡Sí, mejor tú! ¿Cómo? ¡No puedes engañar a la gente así, hermano! ¡Pero ni una engañada, ni una engañada! Porque yo dejé mi computadora... Yo dejé la vaina ahí abierta ayer y ahora cuando vengo entrando, su resultado es que tengo la cuenta bañada. Algunos de ustedes se metió acá adentro, instaló una vaina en la computadora y ahora yo me quedé sin cuenta. ¡No, pero no te pongas así! ¡Muy conveniente, eh! ¿Este loco es el que duerme aquí? ¡El malo! ¡El hacker eres el que duerme aquí! ¿Pero por qué no admite las cosas? ¿No es más fácil? ¿Qué admite? ¿Qué, Torino? ¡Mira, mira! ¡Vamos a saber! ¡No, no te juega en la cuenta, pues! ¿No dijiste que te juega en la cuenta? ¡Lo dijiste! ¡Sí, lo dijiste! ¡Que tú no tuvieras que lo juega en la cuenta! ¡Que la juega de uno de los del clan de Torino! A ver, lo que dije no fue eso. Lo que dije fue que hay un chico que juega a mi cuenta porque le gusta jugar en esa cuenta y ya. ¡Ah, le vas a echar la culpa a él! ¡Ah, no, no! ¡Hacker, hacker, loco! Mira, mira, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti, loco? Mira. ¡La consecuencia de la culpa! ¡No es para ti! ¡No admite lo que hiciste! ¡Pero no te das para atrás, güey! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te hiciste loco, eh! ¡Cuálguero se llamó a la poli, ya! ¿No deberías meter los precios por hacker? ¡Yo creo que es por hacker y por bandido! Yo digo que hay que avisarle a Garena para ver si lo demanda, eh. ¡No, no, no! ¡Garena salve, Garena salve! No pueden decir esa mano ya porque dime tú. ¿Yo te imaginas que esto salga en las redes locas? Por eso es que no dejabas que te revisaran a la compra. No, y que él se lo pasa con nosotros y descubren que es hacker. ¡No! ¡Imagina que nos juntamos con alguien así! ¡Que nos juntamos con alguien así! ¡Ah, qué decepción, loco! Quiero quemar con ese loco, ¿sabes con ese amigo mío? Ese no es loco, amigo mío, loco. ¡Es una mierda! Y tú tampoco, mamagüevo. Sí, pero no soy hacker, no soy hacker, soy un tipo serio, tipo serio. ¡Ah, pero soy más duro que tú jugando como tú! ¡¿Con hack?! ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Hasta con... ¿Hasta bien? ¡Bueno, otro maldito. ¿Eres otro maldito enano del diablo, loco? ¡Este palo tiene que, mamagüevo! ¡Mamagüevo! ¡Mamagüevo ahí, que estás ahí con hack, loco! ¡Cantan ustedes! ¡Cantan ustedes! ¡¿Qué locos tú estás hablando ahí, pájate? ¡Pájate! ¡Pájate! La verdad es que me decepcionaste, Nino. Esperaba cualquier cosa de ti. ¡Cállate esa boca, Torino, coño! Creo que tú estás hablando mierda. Y dijiste que tú no... Tú me comentaste a Kire, ¿verdad? ¡Akire no sabe jugar! ¡Ay, ya! ¿Qué es lo que tú me estás hablando ahí? ¡Al fin, loco! ¡Qué bueno, loco! ¡Mira una cámara ahorita! ¡No cago el teléfono! ¡Tiene una cámara! ¡Pájate esa boca! ¡Cállate esa boca! ¡Cállate esa boca! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡No peleen! ¡No peleen! ¡No peleen! ¡No peleen pa'l carajo, pero no peleen! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No, no! Ya estoy calmado, pero... ¡Ah! ¡No tienes que ver algo con... ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Algo tienes que ver tú, maldito! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Alma! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Qué es loco! ¡Qué es loco! ¡Qué es loco! ¡Loco! ¡Vaya, llora, ¿verdad? ¡No llora ni no cubo! ¡Déjalo aquí! ¡Déjalo aquí ese hacker! ¡No entiendo nada! ¡No, pero quiten esto de aquí! ¡Para que no se les meta aquí un hack! ¡Un coma Gren Gamer! ¡Vete! ¡Así son hacks de verdad! ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Entre de un zapatazo! ¡No vale! ¡Pero era una jodera! ¡Ya se puso fea de la vaina! ¡Así tampoco! ¡Sí! ¡Pero está llorando! ¡Se está riendo ahí! ¡Eh, Nino! ¡Tampoco para que llores! ¡Eh! ¡O sea! ¡Era joda! ¡Era joda la vaina! ¡Yo soy malo también! ¡Héctor! ¡Pero no usas hack! ¡Es que yo estoy en shock porque con razón me ganó ayer, loco! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Ven, güey! ¡Otra más! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No se resuelve hablando, bro! ¡Ninocuoy! ¡Nino! ¡Tenemos que hacerte algo! ¡Nino! ¿Qué es lo que tú estás en tu juego, loco? ¿Loco? ¿Estás bien? ¿Estás llorando, loco? ¿Qué? ¡Nino! ¡Es una broma chavalí! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Tenemos que lo de tu! ¡Para mí! ¡Tenemos molinados! Todavía no tenemos molinados ¡Pero pronto, eh! ¡Pero pronto! ¡Se asustó! Yo dije que al lo厚 es ¡Yo dije mamá guagüete! ¡Mamá huevo, mamayera! ¡Mamá huevo! ¡Y a él le diste mal, literal, maldiado! ¡Loco! ¡Pero los golpes que le diste si eran reales, hijo de tu madre! ¡Y yo te dije que está maldita! ¡No hay que meten en el papel! ¡En eso no me cuenta! ¡Entra Facebook! ¿Entra a Facebook? No, realmente sí te ganaron, loco ¡Uy, eso! ¡Uy! ¡Ay, mi madre! ¡Qué bendito! ¡Pero así es! ¡Que así es! ¡Ay! ¿Quién es ese? ¡No es tu cuenta! ¡No es tu cuenta! ¡Ah, esa es la cuenta que tenía Donato! ¿Verdad? Es una cuenta de conseguir por ahí, loco ¡No! ¡Qué chavalino son ustedes! ¡Pero ni lloró! ¡Mira! ¡Era mentira! ¡Era mentira, loco! ¡Era mentira, loco! ¡Era mentira de cocodrilo! No, estaba haciendo a la víctima para que no me funan ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Y eso? Ahora, ¿tú sabías que estaban grabando? ¡Ahí hay una cámara! ¡Ay! ¡Mira que yo veo! ¡Ay! ¡Y ahí arriba hay otra! ¡Yo no la veo! ¡Yo no la veo! Donato! ¿Cómo traigo las cámaras chinas? ¡Un botón de diamantes! ¿Cómo le respondiste eso ya? ¿Tengo los trucos, bro? ¡Solo una lujita que me vaya! ¡Hermano! ¡Hector! ¡No mames, wey! ¿Cómo le hiciste para... ¿Dónde atrás, bro? ¿Dónde está? ¡El ojo de la llama! ¡A ver! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué chavalín! Chicos, esto ha sido una broma muy buena. La verdad es que salió muy bien. Nino, ¿cómo te sientes? Loco, me pica el ojo y todo. ¡Dame la mano, bro! ¡Dame la mano! ¡Doscientos mil likes y le hago una broma histórica!